ADN Espectáculos presenta a Jenny Escalante, la filosita de los espectáculos. Buenos días, nos reportamos en directo desde la Ciudad de México con la noticia que ayer fue la presentación de la película mexicana Rumbos Paralelo, dirigida por el cineasta Rafael Montero, en la que participan Lúdica Paleta e Iliana Fox. Dicha cinta se estrenará en todos los cines del país este viernes 20 de mayo. Rumbos Paralelos es una conmovedora historia de dos mujeres jóvenes, madres de familia, cuyas vidas dan un giro inesperado al enterarse que sus respectivos hijos, dos niños de 12 años, fueron cambiados en el hospital cuando nacieron. Uno de ellos sufre insuficiencia renal, por lo que al hacerse los análisis para ver si es compatible con sus padres y poder así realizarle la donación de un riñón, se dan cuenta que no es su hijo biológico y es ahí donde se desencadenan una serie de problemas legales sobre la disyuntiva, si es más madre la que cría que la que engendra. De la misma forma nos pone a pensar sobre la importancia de la donación de órganos en un país como el nuestro, donde se carece de la cultura de la donación de órganos. En su faceta de madre de un adolescente en la vida real, Lodpica Paleta revela cómo el amor de madre lo puede todo, no sólo en esta historia, en la cual la vida de un hijo pende de la esperanza de encontrar un donador de un riñón. Es interesante lo que dices porque creo que el amor de madre es el amor más puro y más cercano que tenemos nosotros como personas. Por lo que dije hace rato, porque si no tienes la oportunidad de ser madre, sí tuviste una madre. Hayas sido la relación que hayas tenido con tu madre, tuviste una que te dio la vida. Y creo que claramente ese vínculo es el más cercano que puedes tener con una persona. Y por eso creo que esta película toca fibras muy, muy sensibles, que son sensibles para todos. Y por supuesto que uno haría hasta lo imposible por salvarle la vida a su hijo. Y en este sentido de los órganos, uno puede pensar al momento de darle un órgano a otra persona, precisamente eso. ¿Qué tal si ese órgano le sirviera a mi hijo y le salvara la vida? Respecto a si el personaje de madre de un niño que espera la donación de un órgano, le mueve sentimientos en su forma de pensar respecto a lo que ella haría si se encontrase en una situación similar, Ludvika Paleta nos dice lo siguiente. Afortunadamente mi hijo es idéntico a mí. Entonces nunca tuve duda. Y ahora que lo veo que ya está más grandecito y que se parece cada vez más a mí, y no tengo duda de que sea mío. Pero creo que es una situación muy difícil. Fíjate, es interesante. Sharon, la escritora, me contaba durante la filmación de la película que ella escribió esta película porque escuchó una noticia similar de unos niños que habían cambiado en el hospital. Y entonces decía, yo que soy mamá, decía Sharon. Me puse a pensar, ¿hasta qué edad de mi hijo sería capaz yo de decirle a la otra mamá, te lo cambio, ¿no? Porque no es lo mismo el mes del niño que los tres meses, que el año, que los diez años. O sea, un hijo con el cual ya tienes tantas vivencias acumuladas, tanto amor que le has dado, tanto y tanto que se va acumulando a lo largo del tiempo. Yo no son cacahuates, no son, o sea, no es un dame tu gorra, yo te intercambio la mía. Son temas mayores. Entonces, por supuesto que cuando te enteras de que ese niño no es tuyo, dices, ah, como que no es mío, claro que es mío. Yo tengo muchas amigas que han adoptado niños y que socialmente, bueno, pues todavía no estamos en ese momento en el que está completamente muy bien visto. Y les dicen, pues es que tú no eres la mamá. Y yo tengo una amiga que dice, a mí, ¿quién me puede venir a decir que yo no soy la mamá? Entonces, yo creo que si a mí me pasara, pues sí me sorprendería, pero yo creo que tu hijo es aquel al cual le has dado tu amor, tu educación, tu vida, tus desvelos, tu sufrimiento, tus sacrificios y todo eso que hacemos las mamás. Sin más de esta conmovedora película, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves aquí con Vicky Paul, a quienes cedo los micrófonos. Hasta entonces, corte y sas. ADN Espectáculos presentó a Jenny Escalante La filosita de los espectáculos